¡Juaco! 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 ¡El Hino de Alemania starter! ¡Juaco! ¡Vamos a ver! ¡Juaco! ¡Suscríbete! 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 En el Arapajo Park, allá en Denver, Colorado Fenderby pa' los caballos que estaban clasificados 350 yardas fue la tierra que jugaron Yubecha era favorito, yo lo había visto correr Mister Banco que era el dueño de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un coronacartel Andrés Flores con su yegua, Kevin Chirili montaba La dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Betoloya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros, que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio La yegua movía las patas tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, Damián ya estamos adentro La cena en casa la yegua, no se la...